Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera, que hacerme de coraje escapar por esa puerta. Que ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor que me comprender. A él es sobre el tiempo como a mí, a él y al de la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan fuerte, con el hueso para dar. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. De haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que inventar. Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. Y ser valiente, decirte que con él estoy mejor que me comprender. A él es sobre el tiempo como a mí, a él y al de la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan fuerte, con el hueso para dar. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. De haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que inventar. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Descubrirte la tución, perderte nunca más. Pues lo has visto una mentira y nada más. Dale calle, darme salolía a la mentira y nada más. Ya este capítulo no es un掉izaje, aunque se pod state toda la entenderla hace mucha más. Esto también estaba en mi vida y nada más. Gracias.